El Centro Cultural Federico García Lorca acogerá el sábado 14 de diciembre a las 6 de la tarde la representación de la obra familiar El Rey Solito, un espectáculo de teatro en valores que trabaja temas como la discriminación, el respeto, la coeducación, la no violencia o el medio ambiente, entre otros. Las entradas están a la venta al precio de 3 euros en la web en 3.es. ¡Gracias!